El anhelador El anhelador a tus encantos atalles muy silenciosos en rigor las voy padeciendo Muy silencioso enredar, las voy padeciendo, las praderas del amor. Sin flores ni frutos, que con tanto afán sembré, y hacen ahí, cual desolados paisajes. Y hacen ahí, cual desolados paisajes. Las praderas del amor, sin flores ni frutos. Que con tanto afán sembré, y hacen ahí. Y hacen ahí, cual desolados paisajes. Hoy en el exilio, de mis días postreros. Quiero poder desangrar, tu desteñosa fraganza. Hoy en el exilio, de mis días postreros. Quiero poder desangrar, tu desteñosa fraganza. Quiero poder desangrar, tu desteñosa fraganza. Quiero poder desangrar, tu desteñosa fraganza. Quiero poder desangrar.